Son las 7 y media de la mañana y en estos momentos nos encontramos en la formación general. Esto es aquí en los módulos de instrucción, aquí forma el BININ 2, creo que es así. Y en este punto se reparten las instrucciones, recomendaciones, órdenes del día, actividades que se van a hacer durante la mañana y bueno, la programación que se va a hacer durante todo el día. Compañía Whisky, buenos días. ¡Buenos días, mi cabrón! ¡Vamos a luchar toda su fea! ¡Boteamos la suerte de la fea! ¡La victoria de todos! Compañía, o la inscripción, o la inscripción. Buenos días, se presenta el aspirante a Infante de Marina, Castillo Utrea Tomás Alfonso. Un saludo para mi madre, allá en Barranquilla. Oramos Cádafas Manuel de la Ciudad de Medellín, le mando un saludo a mi madre. Buenos días, le mando un saludo a mi madre que vive en Buenaventura. Cruz Álvarez Santiago, quiero mandarle un saludo a mi papá que vive en España. Andrés Felipe Castro Torre, quiero mandarle un saludo a mi padre que vive en Echarco, Nariño. Cortés Ramírez Juan Felipe, un saludo a mi madre que vive en Cali. Vamos a los horarios de institución, vamos a la selección, hoy nos toca a mí, donde estamos en Infantería Marina. Nos vemos, tenemos aquí que... ¡Vamos Tercero! ¡Vamos Segundo! ¡Vamos Primero! ¡Vamos Segundo! ¡Vamos Segundo! ¡Vamos Segundo! ¡Vamos Primero! ¡Vamos Primero! ¡Vamos Primero! ¡Vamos Primero! ¡Vamos Primero! ¡Vamos Primero! Como ya les había mostrado en el anterior video del ingreso a Coveñas, que si no lo han visto por aquí les dejo una pestaña, les comenté que en los módulos de instrucción es el sitio donde los aspirantes a Infantes de Marina reciben diferentes clases e instrucciones acerca del servicio militar. Más que todo se enfatizan en el manejo de armamento, derechos humanos, tácticas de camuflaje, patrullaje, etc. Se dan muchas instrucciones, muchas materias, con el fin de formar de manera integral y humanística a los futuros Infantes de Marina, cuya función principal va a ser ejercer soberanía en las diferentes unidades de la Armada Nacional. Señores, buenos días. ¡Buenos días! Envíele un saludo a sus familiares. ¡Hola! ¡Buenos días!